ahora sí quiero que esto quede porque si no hablando me entiende entonces ahora están grabando nosotros nosotros no estamos grabando hermano roger porque estamos usando mi teléfono hermano roger acaba de llegar otro de los soldados de jesucristo david david lara otro hermano hermano le escuchamos hermano roger no me da cosa que lo que yo dije ahora no lo grabé ya incluso la gente quiere estar ustedes ahí la pueden lo que hablemos porque lo que tratamos de hablar siempre y de nosotros como cristianos es palabra de vida de esperanza ya lo que hable yo para repetirlo ya para repetirlo para que es difícil pero está bien si usted quiere decirlo de nuevo nosotros lo escuchamos de nuevo hermano para que no refleje la mente y no tenemos ningún problema sabe aunque también aunque lo va a decir de una forma no igual porque ya va a ser imposible no hay problema lo que creo es lo que usted le dije y lo que lo repito es de esto y esto es importante que todos tengamos claro esto muy claro esto este ministerio es del profesor jesucristo en los últimos tiempos para reforzar a su iglesia que está débil débil porque no ha aplicado lo que dice la palabra de dios vamos vamos vayan predica el evangelio echan fuera de demonios libertad no cautivo no están haciendo esa segunda parte que es muy importante que el ministerio de jesucristo lo hacía los apóstoles lo hicieron y a ver que seguir lo haciendo no entonces ahora último tiempo dios levantó este ministerio con este fin y yo le explicaba a ustedes esto y lo que estamos escuchando lo que escuchaba este ministerio ese es es como exclusivo o sea que no es no hay que yo conozca ministerios parecidos o idénticos a este de liberación se cortó el audio se cortó el audio será que se apagó la será que se apagó se apagó a ver ahora hermano ahora sí ahora ok bien ahora ahora sí dios jesucristo la persona del ministerio una forma digamos exclusiva única sinceramente yo no yo no nada lo planeado nada planeado nada nada es más ni planeo porque cada vez que planeo algo no me sale como pensaba hacerlo yo sale como dios quiere no sé para qué planeo pero el tiempo en eso este ministerio es para la iglesia para el cuerpo de cristo no es para roger ni para un ministerio exclusivo que para todos ustedes para toda persona que haga que para toda persona para que haga lo mismo multiplicación yo recibo yo entrego usted recibe usted entregue el conocimiento entregue entregue reparta 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 porque es si no lo hacemos estamos grabando el señor jesucristo yo le decía que la diferencia de este ministerio con otros ministerios por su interés exclusivo de parte de cristo último tiempo es porque si vemos la concibimos la liberación del mundo entero la gente que hace liberaciones no lo hacen como éste son hombres de dios ok o agente de dios incluso yo por mucho de ellos oro oro mucho de ellos siempre oro porque es gente de dios y lo que están en liberación es cuando requieren más más oración más que lo resguarden todos yo lo hago yo sé también yo sé que hay mucha gente que van a orar por mí pero este ministerio la diferencia del ministerio de Kabeca es que cada vez que uno hace una liberación se predica se dice el fundamento el todo de la obra que hizo Jesús en la cruz del calvario que ahí siempre se predica yo no digo casi nosotros no hacemos un demonio ok bueno el nombre de Jesús fuera fuera el demonio se puede ir pero nosotros hacemos de parte de dios demonios este hombre le pertenece a jesucristo porque ellos hablan si ok tu sabes que este persona era culpable es merecer castigo pero Jesús vino y se puso en el lugar de él Jesús recibió Jesús fue azotado lo traspasaron lo humillaron le dieron latigazos a jesucristo su sangre derramó y murió en la cruz del calvario todo el castigo de este hombre merecía Jesús se puso en el lugar de él Jesús nunca pecó santo nunca él es santo él nunca pecó pero se hizo como pecador así que esta persona Jesús pagó por él pagó por él pagó por él la libertad pagó por él si pagó ok tú ya sabes tú lo que tienes que hacerte irte es irme ok recuérdate tus cosas y te marcha en el nombre de Jesús entonces cada plena que notamos así estamos dando un mensaje el centro de la obra que hizo Jesús en la cruz del calvario con una obra completa de misericordia, amor y de poder entonces es una diferencia grande diferencia grande que no lo va a aparte de eso la estrategia que Dios está buscando no es de que yo llegue el Roger o el Cristian pero uno de 10 iglesias 20 iglesias ahí vamos a hacer campaña de liberación aquí el señor el señor no lo está usando así el dios es un dios efectivo incluso el señor perdón se cortó un poco disculpe hermano Roger disculpe tranquilo ya tratamos otra vez si más o menos ahí ahí ya no lo escucho si hermano si estamos entendiendo perfectamente que estamos ahí si escuchamos yo le decía a mi señor a mi Cristo señor ponme un lugar que se dio efectivo parece que parece que están atacando todos los teléfonos hermano hay oposiciones si gracias a mi Cristo por todo el grupo señor gracias a Jesús ya el señor el señor el señor ponme un lugar para ser efectivo efectivo ya es grano efectivo y efectivo uno puede predicar el evangelio yo voy a hablar al lado de si la oración estamos ahí tranquilo hermano me parece que vamos a tener que cortar y volver a llamar porque hay mucha oposición ok tranquilo perfecto está bien así es va a ser lo que sea nos no no le podemos ver hermano ok ahora sí ok entonces nosotros queremos si vamos a hacer algo queremos ser efectivo siempre efectivo efectivo significa queremos dar el blanco comprar mucho tiempo que sea algo que repercute fuertemente eso siempre lo pedía yo algo efectivo porque yo puedo decir bueno yo voy a yo voy a la esquina después de Cristo así está Jesús tratado esto es una obra de Dios pero estoy siendo efectivo estoy siendo una alguna una diferencia entonces este ministerio es efectivo y nos colocó para ser efectivo nosotros hermanos todos los que están ustedes ahí son escogidos hermanos para este ministerio hermanos nosotros estamos cumpliendo una casa grande en los cielos hermanos tremendo hermanos aleluya tremendo efectivo y la estrategia que Dios está haciendo nos dio para alcanzar a todo a todo el mundo cuál es la que estamos haciendo ahora la visión de una visión de la visión del ministerio cuál es que todo que toda iglesia practiquen hagan liberación saquen hasta nada de ahí porque porque están ilegalmente ahí con enfermedades matando pastores con tumores gente que no tiene por qué tener esas cosas con dolores no tienen porque es una obra completa en la ciudad eso es una obra completa entonces ilegalmente están ellos ahí tranquilos ah como no lo sacan tranquilo ahí con dolor con las cosas con ruina económica con todo no 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 entonces el señor levantó este ministerio para reforzar eso la tradición cual es hermano usted aprendió enseña ahí ponga mano hermano ahí haga lo mismo ahí lo apoyamos ahí lo apoyamos ahí lo apoyamos y por eso este ministerio ya ha crecido ha crecido rápido o sea de un mes para acá bueno este ministerio ya que ya somos 5 5 o 6 en este ministerio pero de pero el lazo de un mes para acá o sea el momento de Dios ya lo expandió porque ya tenía ya entonces poco de año de de video de liberaciones que hay más de cuatro mil videos en youtube están los libros que antes no había hay libros tenemos la conferencia más de 30 conferencias para que para que el pastor aunque no aunque no hable con uno puede entrar a la página de internet y ahí ve y aprende se hace tu liberación ve que la cosa funciona y hacerlo para lo demás y es mucho eso y de hecho de hecho eso está pasando hay mucha gente que no conozco yo y yo sé que están ya las liberaciones ya porque uno escucha no esa persona el pastor antes no hablaba de liberación ahora empezó la de liberación y así como haces tú las personas están así ese es el objetivo de parte de Dios que la gente haga entonces hermano sentámonos privilegiados hermano y es un honor que la gracia de Dios se armó con nosotros que nos ha escogido para trabajar en esta obra yo sé que Argentina no están ustedes ahí no va a ser igual entre poco igual que ustedes ustedes ya que tienen año un evangelio desde que el hermano cristian ha utilizado liberaciones ya la vida de ustedes como que se abrigó como oye que pasó aquí ha sido transformada la vida transformada lo de ustedes lo alrededor y todo porque basta que una persona esté atada en una casa con enfermo afecta a lo que está alrededor afecta la economía sin afecta de con esa persona es liberada es transformada llega al alrededor también la paz tranquilidad la armonía y todo todo y eso repercute la sociedad argentina incluso dice la palabra donde hay más un pecado donde hay más es porque había algo grande yo sé que va a haber algo grande en argentina ya empezó ya empezó con un gran mostaza pequeño pero arranca ahí arrancó solo cristian llegó ahí y ya están ustedes malo que faltan llegar y eso que hay mucha gente hermano a prepararnos hermanos la verdad que yo estoy contento por lo que jesús está haciendo por nosotros a través de nosotros no nosotros él él lo hace todo él porque se encuentran ustedes que lo hace él el poder él él lo hace él el poder de lo hace y sigamos para adelante hermanos sigan ustedes aprendiendo esto no vamos a aprender yo también yo aprendo yo estoy aprendiendo aprendiendo de ahí las liberaciones cosas que ahora se me revela si que estoy acostado y huy no estoy en cuenta eso y ahí va leo libros pendiente las cosas y todo eso lo que tengo yo lo transmitiendo a todos ustedes se dan cuenta en la conferencia que yo todo lo suelto yo no me quedo con nada yo todo lo suelto mira yo aplico esta cosa aplico mira aplico estas oraciones para que no me moleste mucho los demonios para sacar mi casa y la hice y la reparto ahí y le explico cómo hacerlo y todo lo suelto esto es de cristo para el señor y apenas el comienzo hermano apenas el comienzo prepárense estudie bien las conferencias porque las conferencias se dice muchas cosas importantes a ella que yo pasé o yo pasé sustos ataques que tuve yo y para que ustedes no lo pasen yo lo explico con qué pasó como por ejemplo ahí explico yo de los lugares prohibidos a veces cosas que uno debe hacer por ejemplo que usted que yo me vaya a un hotel o alguien hay que emitir una casa y yo me acuesta así de rápido y me acuesta en la cama a descansar así así como lo hacía antes no hay que hacerlo todo lo explico yo ahí pero hay que limpiar esa cama hay que sacar lo que está ahí para evitar problemas entonces tú pasé pasados sustos y no creo que usted lo pase entonces tienen que ir toda la conferencia todas las cosas que están ahí para que ustedes vayan y van atando acá y tú no pases y ustedes sigan en victoria porque el enemigo va a atacar uno cualquier cosa detalle el enemigo entra no sé es el mundo espiritual entonces apliquen lo que está ahí hermano vean los videos nuevos videos otra vez vean 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 porque a usted le va a servir a usted como herramienta para su propia beneficio para su propia liberación o ayudar a otra gente o cuando vengan al ataque a su esposo a su esposo o usted mismo sepa cómo solucionarlo amén porque vienen a robar matas destruir y lo que estamos en este ministerio es cuando a lo que más se van a tirar pero acabarlo con todo y se han creado esta estrategia para hacerlo entonces hay que estar alerta hay muchos brujos todo se lo explico yo como destruir la brujería hay mucha brujería hay mucha gente que no quiere ese daño que porque estamos el señor usándonos entonces hay gente que va a querer destruirnos entonces como para descansar en el señor como hay que hacer diariamente que yo lo hago yo lo explico hay para estar en impacto en todo eso entonces eso es así constantemente constantemente malo y así hay victoria victoria firme firme tiene el discernimiento el día que usted se siente un poco desanimado no para qué más en el grupo es posible discernimiento enseguida ah entonces sube un demonio de desánimo ok hay un poco cansado estoy cansado ojo el demonio de cansancio síntomas síntomas lo demonio que hay siempre se identifican por síntomas ¿me entiendes? dolor de menor dolor te entró por acá ¿me entiendes? punzada en la cabeza ah punzada en la cabeza si es punzada como agujas ah de pronto hicieron brujería con agujas entonces como destruirlas y así todo eso lo explico en los videos en la conferencia todos vayan 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 el mío está derrotado hermano está derrotado está derrotado con el poder en el nombre de Jesús con lo que hizo es una cruz de calvario hermano no hay que temer nada todo lo que hay que irte a la casa hay que hacerlo destruir brujería conjuro pactos todo todo anulado en el nombre de Jesucristo todo destruir todos los días las órdenes porque Satanás le envía el demonio a uno Satanás sin duda a uno todos esos dos días en el nombre de Jesús esa orden cancelada lo que tenemos el poder y autoridad es parte de Dios sobre todo ello sobre todo entonces podemos podemos anularla tranquilamente anula el nombre de Jesús está nulo esa orden ya está anulada ya ok el demonio está aquí recuerde tu cosa y te envío donde quiera usted que va a enviar para el abismo te envío para el áfrico donde quiera usted puede hacerlo envía en el nombre de Jesús se van porque tenemos la autoridad de parte de Jesucristo y está escrita una palabra entonces todas esas cosas yo les explico todo eso lo explico para crecer hermano el hermano Cristian mira lo que pensaba yo en este ahora y ahorita trato de analizar trato de analizar lo que Dios está haciendo ok para poder para seguir en la voluntad de él porque en la cabeza uno va analizando una tendencia acaba siendo la tendencia a lo que está haciendo esta cosa me meto aquí porque la voluntad es la perfecta la voluntad es la perfecta es que procura la voluntad de él el hermano Cristian es argentino pero vive en Puerto Rico en Puerto Rico y él él es tiene para el ciudadano norteamericana tiene pasaporte americano este ministerio como se está expandiendo grandemente por continente por país y continente entonces trato de identificar quién va a estar a cargo de tal continente trato de identificar qué es lo que él está diciendo aquí quiere colocar para que se manejen varios países para que manejen varios países la persona tiene que tener su pasaporte americano que es el que más uno entra con el país sin problema el hombre lo tiene el hombre es hombre de Dios humildad sobre todo humildad lo tiene Dios todo usándolo lo tiene ahora de ahí Argentina va para Puerto Rico para Puerto Rico ah entonces en Argentina ya hago un equipo armado que son ustedes más otra gente Puerto Rico ahí va a hacer lo mismo Sur va a hacer lo mismo y hace como una hora me dijeron una hermana de España que es que amigo usted está en España entonces lo que estoy viendo es que aquí indio está colocando ya como como persona que ha manejado varios países yo creo que va a ser el hombre hermano me escuchan se paró le estaba diciendo que el hermano de Romina que está en España es hermano David que está aquí que sería hola hermano tremendo por ahí estaría más o menos bien si si no no una iglesia una iglesia no es incluso un pequeño paréntesis en el respecto de eso yo entendí que este ministerio no era para la iglesia local donde estoy yo y para esta ciudad lo entendí cuando uno entiende lo que Dios está haciendo por lo que Dios uno descansa y uno descansa ¿por qué? ¿qué entiende de qué? porque uno dice oye pero si yo hago sed liberación ¿por qué no me dicen que haga liberación? ¿y por qué la amargura? ¿por qué no me ponen a sed? ¿por qué? no me entiende pero no hay que entender la voluntad de Dios que es lo que Dios quiere hacer con uno ya entonces uno descansa yo he entendido ahora que este ministerio no es para yo porque yo hice una conferencia aquí hace como dos años me gasté más de mil y pico dólares en publicidad en la radio hice aquí los motel todas las cosas ahí en la iglesia no me prestaron el local porque no hubo cosas ahí bueno entonces yo lo hice poquita gente fue y tuve hasta pérdida porque nada eso pero no importa pero me di cuenta que este ministerio no era para eso esta gente aquí a través de este ministerio si se ha formado personas que hacen ya liberaciones aquí y están incluidos también en la radio esos son para eso y ya yo cumplí yo me usó ellos los entrenaron y ya están ahí y otros ahí pero no para mí yo quedame una sola aquí este es para ahora multiplicarlo yo solo entiendo parte de Dios y de hecho ya son ustedes están ubicados en Argentina y apenas el comienzo también apenas el comienzo Venezuela tremendo Venezuela tremendo Venezuela México va tremendo México también más de 20 ya sin la liberación ya menos 20 liberaciones gente ya guerrero o sea que hermano esto de Dios ya era hora ya era hora ya era hora amén ahora ustedes ahí se me contó el hermano Cristian tienen contacto ustedes de iglesias ahí hermano se va a ir rápido y ustedes así como están unidos ustedes ahí si ustedes se me entienden con el Señor ven liberación y luego usted va a practicar liberaciones hermano adelante va a haber un boom ahí en Argentina Argentina con permiso hermano Roger ¿puedo decirle algo? dígame otra vez ¿Eito? si si te escucho si no se ah ok ahora si ahora si ok ¿qué consejo nos puede dar hermano Roger cuando los pastores de nuestra iglesia se oponen se oponen y nosotros nos damos cuenta que la gente está oprimida hasta aquí arriba que está enfermo endemoniado de todo y no y no y no abro las puertas y cierran las puertas para que nosotros podamos trabajar paciencia paciencia esto del Señor y el Señor esta obra del Señor tuvo para nadie paciencia paciencia que usted siga trabajándole con lo que Dios ya tiene dispuesto con lo que no tranquilo sigan acá trabajando que lo más seguro que eso después a ustedes le van a decir ahora vengan acá hay un pasado hace más de más de un año me dio un pastor de México no robin que no sé qué está empezó a hacer liberación compró un libro compró un libro bastante y se lo iba a tener su congregación y le empezó a hacer liberación grandemente entonces le comenté mira para que para estar aquí no es empleado sino para para que apoyo cualquier cosa no no tranquilo no no es que para un ocupado no sé que tranquilo bueno hace por ahí como como 15 días uno me llama el hombre ya no si como quien me llama contándome un caso grande ya y le comenté de esto y enseguida no si claro 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 ¿sabes por qué dijo que sí? porque esto es el que hace el que en el caso ya se llama liberación pero es que el enemigo va a atacarlo y solo es más fácil que a él porque esto le quiere mucha oración uno por los otros él en ese entonces él se sentía superman porque se entre comien superman pero esto no es así esto no es que oren vamos uniendo aquí vamos a orar aquí cualquier cosa aquí me entiende esto es así porque es así el hombre bien así que tranquilo hermano ustedes ahí ustedes siguen siendo la obra envía la carta acuerda la carta que tienen que hacer la hermana pidió la carta envíen la carta a las iglesias envíen la carta de los pastores envíen los 13 testimonios eso y repartan entreguen entreguen dirían a todas las iglesias principalmente a las iglesias más grandes porque si es posible que sea más grande esa que tiene varias sedes pues va rápido a todas sedes enseguida o sea estratégicamente estratégicamente háganlo entreguenla pastores amigos pastores entreguenle díganle es que no no está bien pero hay que seguir hay que seguir el señor hace el resto la misma gente se va el pastor satélico obligado a buscar aprender su liberación cuando ve que toda la iglesia están hablando del ministerio de Cristo libera que están libres que ya fue libre que cambió que sanó y que que es un pastor bien amarrado un pastor bien amarrado que no me sube a la oveja del señor que va a ser fiel que se vuelve a tener tropiezo para que esa persona sea sanada sabiendo que ya lo van pero no lo usan entonces no hay problema no de paciencia 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 y a todos no ha pasado digo a mí ha pasado también yo entre 10 días voy para otro estado hacerle componencia al pastor ahí pero el pastor hace rato hace rato la gente me llamaron y fueron libres varios el pastor le dijeron habló conmigo pero habló de una forma de una forma que no hay algo raro aquí pero ahora ahora se ha visto obligado obligado por una congregación a que me lleven allá amén corre para allá como se hace hay que decirle un pastor y un pastor está enfermo la esposa está enferma la esposa está encamada no van a ir casi enferma para el hospital y viendo que gente de la iglesia que estaban bien enfermas están sanos y brincando en la iglesia entonces se ha obligado se ha obligado a buscar a aprender entonces estoy tranquilo paciencia 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 que que ellos van a estar ahí perseveren perseveren oren reprender siempre unidos oraciones entreguen las cartas estrategia el señor hace la obra si el señor hace la obra eh sea que los patrones de ahí ven eso o los patrones de Argentina van a ver el avivamiento que ya arrancó por medio de ustedes que arranque o de otros países vean que el aviviento un aviviento arrancó grande por ejemplo en Venezuela en Venezuela va a ser tremendo aviviento en Venezuela o que se lo dijo usted hoy cuando los otros países vean que en Venezuela pasa algo van a averiguar van a averiguar y van a ver lo que están haciendo ellos allá y van a tener que implantarlo miren miren lo que le dijo usted hoy que está grabado y queda grabado el señor empezó este ministerio empezó a pato su iglesia arrancando con los hispanos los hispanos después los hispanos va a pasar a los otros idiomas eso es primero el habla hispana habla hispana y luego a otros idiomas es lo que dice Cristo ahora Cristo así a pasar oye pero iglesia usted que invita a la iglesia es fácil no hacer es fácil es fácil la persona quede sana ¿no? es fácil que la persona quede sana ¿sí o no? es fácil es fácil y no es caro no hay que gastar millones solamente que ponte no que estoy enfermo ok porque cerró los ojos cerró los ojos el nombre es cristiano sí cristiano ok cerró los ojos ok el nombre de Jesús el demonio del cáncer que está preguntando este hombre ahí demonio quien eres tú pero lo estás haciendo soy yo ajá hay que no yo le puse cáncer a él porque esta cosa y también el hijo también tiene el hijo también tiene ok entonces recoger los demonios del hijo de la esposa incluso el crédito de plata de la deuda sí yo soy creado que no le paguen ajá sí sí yo tengo ¿tienes demonios en los acreedores? sí ah bueno te dile a esos acreedores en el nombre de Jesús lo demuelo que están allá que les pagan a esta persona enseguida no lo hacen es fácil es fácil porque ya Jesús lo hizo una cruz del capa es sobrenatural pero es fácil porque es sobrenatural a ver cuánto de ustedes han sido sanados cuánto de ustedes han sido sanados cuánto de ustedes han sido sanados ok aquí todos han sido ministrados todos 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 han sido sanados solamente hermana Eva tiene un dolorcito en su en su rodilla que la está haciendo sofrir mucho y bueno hoy día vamos a por eso también pero todos los que estamos aquí bueno no sé si ellos quieren contar su que lo digan que lo digan porque estoy grabándolo y de esto va a provocar el peño tú la gente vea porque esto hermano yo todo lo que hago trató de grabarlo porque te parto ahora el señor ya para que el mundo sepa la verdad entiende sepa sepa empezamos por acá hermano díganme ustedes que sufría que pasaba en su vida sí primero hermano Pablo amén creo que le envío un video diciendo que me han pasado ya muchos años pero que yo cosas no entendía que casi a Cristian que me las explicó yo pude comprender yo por más de 10 años sufría de pesadillas sufría de persecuciones satánicas sentía opresión y yo le hablaba a mis pastores y ellos me decían bueno vamos a estar orando vamos a orar tenemos que buscar la presencia de Dios tenemos que orar y eso es lo que yo hacía pero yo vivo a mi casa y el que sufría y el que tenía pánico de acostarme yo no quería dormir yo prendía la televisión y pasaba hasta las 4 5 de la parulada despierto porque no quería dormir porque no quería soñar porque no quería tener un pesadillo claro este y me pidió que por más de 10 años ¿cuándo? y y era yo soy ministro predico le enseño a la la escuela dominicana le enseño a los niños en mi casa tengo la carga con el nexo pero yo vivía así tenía marcha o sea tenía meses de mi vida que eran bien estables en el espíritu sentía fuerza tenía que platicar y estaba bien pero había otra época de otros meses que tenía lucha y mi vida espiritual le caía mucho y no entendía yo le preguntaba a veces llegaba hasta el punto de que como le conté a Cristo no tenía ni lesión ni de orar o sea ponía pretextos sí ya voy a orar bueno hago esto y ya voy a orar pasaba el día y no oraba pasaba otro día y no oraba y pasaba otro día y no oraba y así se iba apuntando días sin oración y mi vida espiritual se iba muriendo y yo no entendía y además yo le preguntaba al Señor Señor pero ¿por quién nos puedo orar? si yo cuando estoy contigo en la intimidad yo hablo contigo lo disfruto es un momento de gozo para mí pero no puedo o sea no sé qué me pasaba y bueno y ahí fue cuando Cristian hizo la oración y fui libre de todo eso y salieron un montón de cosas que había en mi vida que yo ni sabía desde niño desde niño cosas que habían hecho a mi abuelo cosas que bueno cosas que habían hecho y yo no sabía salieron toda la luz y realmente fui libre y hoy me sorprendo porque tengo deseo de orar me costaba memorizar texto 25 años de evangelio y me costaba memorizar un versículo o sea no lo podía y ahora oro y los versículos fluyen solos y siempre estuvieron ahí y ahora oro y salen los versículos y los puedo decir en oraciones y están ahí y yo y bajo y bajo y nunca las perdí o sea siempre estuvieron en mí pero no podían salir o sea como que el diablo había salvado mi mente para que no tuviera luz en mi mente entiendo y ahora gracias a Dios mi vida cambió y y tengo temor de que voy y no quiero que volví a dar mi medio paso para atrás quiero seguir caminando claro yo una vuelta prediqué y dije que no avanzar están tan peligrosos como irse a volverse atrás yo creo que siempre hay que ir avanzando yo creo que hay que avanzar siempre siempre y por la gana oh que bien que bien que bien que bien levanto entonces funcionó funciona o no funciona la liberación si 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 increíble increíble además cuando Cristian estuvo mistiando mi vida bueno el demonio se manifestó en un momento o sea yo nunca perdí conocimiento no tenía control de mi cuerpo pero yo escuchaba todo lo que se hablaba y se decía y eso me ayudó porque he aprendido yo me di cuenta de un montón de cosas lo experimenté en mi propia vida esa experiencia no me la puede quitar nadie me va a decir esto no es de Dios o esto no funciona si yo lo viví yo fui consciente en todo momento de cómo con autoridad Cristian hablaba del demonio el demonio hablaba y cuando el demonio quería hablar en lenguaje extraña Cristian decía en el modesto cierra tu boca y el diablo lo sentía como mi boca se cerraba y no podía hablar del demonio entonces esas cosas esa experiencia que yo viví nadie me la va a poder revocar porque yo la viví así es no la he sacado de internet no la he sacado de un manual ni de un libro ahí viví yo y yo lo puedo transmitir a otro con toda autoridad porque lo he vivido yo así es tremendo 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 hermano es que Jesucristo hizo una obra completa pero nosotros hemos fallado muchas iglesias han fallado pero bueno ya es de tiempo a ver quien más por ahí testimonio hay quien más quien tiene antes de semana pero de lo que pasó de otro día de lo que pasó de otro día solamente de otro día bueno yo también me había a las noches me había apartado hace casi de tres años del ministerio donde me congregaba cuando salgo del ministerio sigo congregándome en otro país porque sin servir seis meses más y me vuelvo acá a mi provincia hace esos dos años vuelto acá después de muchos años casi diez años tuve ocho en España y cuatro en Buenos Aires y ya desde que llegué me aparté desde el camino empecé a decaer a decaer a meterme otra vez en zonas donde no debería meterme de vez en cuando iba a la provincia del mismo ministerio donde me congregaba en Buenos Aires uno de los dos ministerios porque uno iba a estudiar y el otro iba a servir que uno era más de estudio y el otro más de servidor así que empecé bueno empecé de a poco encontrando a los viejos amigos en la calle hasta que volví a recaer en las drogas en el alcohol en los que en el sexo en el carnet todo lo que te puedes imaginar poco a poco hasta que el amigo empezó a hacer el trabajito que tenía que hacer y ni se acordaron de atrás en la te golpe en la te golpe otra vez y bueno lo conocí a Cristian hace muy poco hace dos semanas y lo conozco a través de mi hermano y de Cristian ahora sí pero por mi hermana no me acuerdo y me dice que bueno que hable con él y tuvimos dos tres días comunicándonos por internet y luego sí voy a casa de Cristian y bueno ha sido creo que la tercera vez que han hablado por mí pero esta fue la primera vez en realidad tuvimos una mesa sentada y lo tomamos en serio que no se me hubiera y que bien como había sido mi vida de chico hasta grande creo que no se me habrán pasado y si se me hubieran pasado han sido muy pocas cosas que no son de mucha importancia en realidad se tiraron todas las cartas a arriba de la mesa y empecé a reconocer también los demonios que tenía adentro a medida que él iba hablando lo que más sentí fue alí y luego tenía bueno muchos trabajitos de hecho que sé que siguen trabajando van a seguir trabajando y todos van a seguir trabajando todo el arroyo porque nosotros también vamos a seguir trabajando para bien y trabajando para el mal y empecé a reconocer todos los bichos que tenían adentro pero paso a paso me tenía aquí que iba hablando y le dije si lo llevo con el lo que conocía dentro mío es lo que sentí sentí la lucha de todo cuerpo, alma como se le han agarrado a todos sentir corazón que nació en la cabeza pierna cuerpo, espalda, mente hasta el día de hoy en la mente y todo eso es lo que pasa pero el libre si, que el libre si, pero el fruto si, pero el fruto si, pero el fruto así, pero el fruto así, pero el fruto así, que y claro el día que seguí hablando si, que va relajando cada vez y empezando otra vez me entendé a encontrarme de nuevo con el padre y bueno es muy contento en realidad después de tanto tiempo nunca creí que Dios iba a dar una nueva oportunidad de cumplir a su casa y y que tenga la gran posibilidad también de servirle ¿no? quien sabe de Dios que tiene para cada persona distintas formas de servir la gracia del Señor es enorme la gracia pero aquí estamos otra vez gracias a Dios en la lucha en la otra lucha en la otra vida en la puerta estrecha pero bueno es una decisión que había tomado yo antes dos semanas antes de verlo a él porque de duda me había entregado los pies del Señor las dos semanas antes que quieres África y en un momento le dije me querés llevar África hasta a ver me va a dar un poco porque venía o sea déjeme aquí con tal de salirme a través de las cosas del mundo hasta que te habito otra vez y bueno es difícil porque soy joven y hay muchas cosas del mundo que me gustan mucho pero me gustan más las cosas de Dios me gustan más como me llenan el alma las cosas de Dios y quiero eso quiero otra vez eso quiero otra vez reencontrarme y sí se lo vende ir reconociendo hasta que bueno encuentre mis dones que van a encontrar el alma claro que para qué vine yo a esta tierra en algún momento lo voy a descifrar y si no le voy a decir pero bueno es mi alivio prefiero hacer tus cosas porque las otras no me llevaron a ningún lado bueno así que no no así que una gran oportunidad la que he tenido y que me ha traído a los chicos que me han no que bien gloria gloria que bien que bien alguien más enfermo es la hermana saber diga hermana yo realmente siento que la gloria de Dios llegó a mi casa yo más de 10 años sufriendo muchos dolores en mi cuerpo mucho mucho cada vez era más intenso ya una noche me llevaron al hospital a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y cada vez en el suero me ponían más calmante más calmante más y no me pasaba y yo sentía que el corazón me latía mucho entonces yo dije ya está ya no me duele nada me quiero ir a mi casa a las 6 de la mañana y cuando llegamos y cuando llegamos a casa yo dije todavía me duele pero yo no me quedo más ahí porque me van a matar con tantas cosas y yo sabía que yo no estaba enferma los médicos decían que lo mío era fibromialgia que debido a un gran dolor estrés en mi vida eso había venido y yo ya no yo decía yo no estoy enferma esto es una situación esto se me va a pasar Dios me va a libertar de esto y te amaba Dios y últimamente ya hacía 3 o 4 días y yo lloraba y le decía Señor de alguna forma y no sé que enviara a alguien que enviara que pudiera conocer que Señor nos ayude con mi hijo detenido era un gran dolor en mi corazón y yo digo no le he traído a mi hijo para que esté en la cárcel y bueno había una maldición en mi familia que la veníamos arrastrando y en nuestra familia pasó como arrasó un tsunami hace 13 años atrás ¿no? Sí de la muerte del papá de los chicos y ya ahí fue muy terrible todo y desde entonces venimos clamando y clamando y clamando y no podíamos salir adelante veía a mis hijos con ministerios porque tremendos ministerios pero no podían avanzar pero veníamos luchando por una maldición muy fuerte en la familia muy fuerte y yo con un trabajo también de brujería y bueno le doy la gloria al Señor y gracias gracias por este ángel que el Señor nos envió a casa amén y me dio que es un ángel que el Señor nos envió a casa amén así es y realmente llegó al Señor a la respuesta de tanta oración de tanto clamor de todos de mis hijos de mi muera míos de todos 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 amamos al Señor y en la iglesia que yo me congrego ahí no no se habla de liberación una hermana yo le decía una hermana Dios le habló y le dijo que ponía llaves en sus manos para que ella las use y abriera las cárceles de los cautivos los saques de la cautividad y ella me ofreció ir a visitar a Sergio a mi hijo a la cárcel y le pidió premisa al pastor y ella fue un gran gozo una necesidad muy grande pero muy grande ahí en la cárcel y ella quería volver y el pastor dijo que no y si usted quiere ir vaya pero yo no la apoyo y yo realmente me puse mal y golpeaba las veces y decía no puede ser no puede ser yo entiendo que es tan sencilla la palabra y se entiende yo la entiendo así la palabra de nuestro Señor que como que uno más uno es dos es clarita y el Señor que dice ir predicar echar por el demonio orar por el enfermo y van a ser sanos entonces yo realmente estaba muy mal muy mal sentía que mi espíritu se estaba apagando y me sentía muy mal muy triste yo no entiendo nada que está pasando y ahora cuando la visita de nuestro hermano a mi se me ha abierto el panorama tanto estamos muy felices dolor dolor sin dolor dolor sin dolor dolor es nada y a la rodilla la rodilla vuelve vuelve y me atormenta vuelve otra vez y hoy subí al colectivo y me muy fuerte el dolor que me llegó hasta la cabeza muy fuerte ya no lo quiero más porque yo no estoy enferma amén a usted a usted nunca nunca el cristiano usted le ha hecho liberación no no lo ha hecho ya le hizo si fue libre fue libre si salió salió todo lo demonio lo que pasa es que me parece que tiene como como en el lugar donde ella vivía donde ella vive se practicó la gente que vivía antes se practicó mucho espiritismo mucho mucho rosacruz y hay hay como ataque contra ella y vuelve el dolor de rodilla pero es hasta que ella aprenda a hacer la autoliberación y sale otra vez en otro sí de hecho hermano aprovecho si es cierto por eso vean la conferencia vean la conferencia incluso la conferencia está en vídeo y también está en audio cosa que usted va en la computadora donde haya white found a internet las baja y que puede usarla en su casa sin problema no hay no hay esa de internet tiene que verla toda escucha todo 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 porque esas armas están ahí tienen que prepararse a autoliberarse a los contraataques hay que prepararse y todo está bien hágalos todos están así amén qué más hay bueno yo ya le había comentado la verdad te dejo únicamente que estamos más más contentos con este ministerio para la vida de mi primo porque tengo otro esposo mi hijo tiene otro papá así que la casa es totalmente distinta desde que mi esposo recibió la liberación después cuando vino Cristian hasta la habitación de los chicos era luz y como le decía telefónicamente que una cosa es contarlo y ahorrarlo y otra cosa es sentir cómo se vive que uno no sabe cómo expresar con las palabras personalmente cuando Cristian me hizo la liberación en mi persona yo me di cuenta que a mí me faltaba más allá que daba la palabra a grandes a niños como maestra dominical me faltaba el perdón porque yo siempre cuando me hacían algo yo siempre perdonaba pero yo decía yo lo perdono pero vos en tu casa yo lo mía y hasta ahí nomás y cuando Cristian me hizo la liberación era un gozo una alegría tan grande que no sé cómo expresarla que cuando Cristian se fue mi esposo no me entendía me decía estás con el celular te vas a trabajar y estás con el celular pero yo hablé y mandaba mensajes a las personas que me perdonaran y yo decían que me iba pero si ellos son los que más dañaban ¿por qué tengo que pedir perdón? pero dentro de mí era como que los deditos míos se morían y no y empezar a pedir perdón en el medio mundo y le había mandado un mensaje a mi papá y a mi mamá porque lo que yo tenía mucho era más allá de pecado uno confesado que lo tuvo que confesar con Cristian fue la libertad de decir te pido perdón por mis por mis palencias y que me piden perdón porque yo siempre preguntaba pero así y le mandé un mensaje a mi papá y a mi mamá diciéndoles que yo los amaba que me que me pidieran que me pidieran que me perdonaran si las actitudes de mi corazón le habían hecho daño pero yo los amo y que les llamaran a mi hijo que cuando quisieran que ellos iban a estar y ellos no me contestaban el mensaje y yo le decía a Cristian no me contestó y Cristian me decía paciencia y al mismo cuando salimos de la iglesia fuimos a la casa de ellos no estaban y ahí no fuimos a su iglesia yo les comenté que ellos son pastores cuando llegamos estaban administrando y se sorprendieron a ver nos miraban y nos voltean a mirar porque yo hacían meses que yo no los veía y nos hicieron participar en la congregación nos hicieron saludar y llegó un momento que mi mamá me abrazó y mi papá también y yo les dije llegué hasta acá solamente para decirles que los amo y yo los abrazaba y después mi mamá me llamaba porque me decía hija te amo te amo yo hacía años años que no escuchaba un te amo de mi mamá wow y y yo le expliqué lo que me había pasado que había sido liberada y ella siendo pastora no cree en el ministerio de liberación ella cree que es en el nombre de Jesús y nada más pero bueno me ha dicho uno le habla y yo sé que mi espíritu santo no han quedado huecas que las palabras que yo he dicho no han quedado huecas sino que el espíritu santo va a estar jugando en ella como así como en mi vida y como yo entendí que me faltaba el espíritu de favor yo sé que va a buscar en ellos también y cuando ellos lleguen va a llegar una congregación hermosa que me quedé a la comunidad que hay hermanos en su congregación que ayunan todas las semanas y hay hermanos que se anotan para orar cuatro horas seguidas y yo digo wow cuando esa cuando esa gente sea liberada de todas sus enfermedades de todos sus problemas va a ser algo tremendo que va a pasar en ese departamento amén amén wow tremendo perdón el clave a ver hagamos los dos que faltan más cortico porque tengo ahorita que ir para la iglesia falta un cuarto de hora como no hermana Ana hola buenas tardes hola hermano bueno yo también pasé por una liberación muy importante ni yo pensé que iba a tener ese tipo de situación y es verdad lo que dicen acá todos mis hermanos lo que uno puede realmente una reconciliación con 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 jesucristo con con la cruz porque realmente uno conmemora ese momento pero no lo no lo no lo tomamos como realmente es lo lo que fue lo que es y como decía acá mi hermano Pablo ahora yo miro cada cosa me cuido cada cosa por temor a Dios porque no quiero no quiero dar un paso atrás y y puede ser breve pero yo le doy gracias al Señor por el ministerio de Cristo lidera y también le doy gracias al Señor porque realmente tenía dudas de qué tenía el Señor para mi vida porque yo le quería servir pero no sabía cómo y tengo afinidad con con niños con con ancianos pero yo sabía bien Señor en qué te puedo ser útil yo no sé y realmente el tema de las liberaciones no era mi preferido entre todos los los que me dedicaban ni modo ni modo ya lo entiendo por qué pero pero realmente le creía al Señor en esta liberación que me dio le creí y y es una un gozo un una felicidad la que tengo que que las cosas que está haciendo el Señor en mi trabajo en mi casa con mi familia aún así con mi madre que que está ahí eh aún así es la mano poderosa de Dios que se mueve en cada segundo y yo quiero más quiero más y y no quiero parar quiero anhelo disfruto y y no no quiero parar mi hermana se le ve se le ve se le ve se le ve el gozo hermana y y y y y y y y vamos 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 tenemos más tiempo a charlar al hermano 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 Fabio muy importante hermano Fabio también herramienta para el Señor oh si yo le bendí yo le bendí a mi hermano yo le bendí hermano Fabio no sabes cuánto me gozo de saber que le puedo llamar hermano Roger sabiendo el calibre a donde Dios nos ha puesto porque eso de decirlo a ese Señor eso de que hay que decirle tanto y tanto a a hombres de Dios ciertos siempre luché contra eso pero me gozo en Dios sabiendo como me lo ha explicado acá Cristian que usted es un soldado yazo como yo y me gozo me gozo en Dios porque yo en mis oraciones me dijo mi Señor Jesucristo en determinado momento como mi hermano porque él dijo que no me avergüenzo de llamarme sus hermanos así es entonces en un momento dado estaba orando la semana pasada por mi padre y nunca lo había hecho así y le dije Jesús decime a nuestro padre lo que está sufriendo mi madre y eso es algo que me quedó grabado en mi corazón saber que mi Señor aquel que dio su vida por mí y por todos nosotros y por el mundo entero un día él nos va a servir cuando estemos en esas meses y eso yo me gozo yo me tomo de eso y digo Señor si tú vas a hacer eso si tú lavaste los pies de aquellos que te han seguido cuanto más nosotros no lo debemos hacer así que mi hermano yo estoy sumamente agradecido porque desde la cruz del calvario Dios levantó este ministerio Cristo libera desde allí yo estaba formado desde otra fundación del mundo y yo creo que llegó en el mejor momento de mi vida porque yo estaba sufriendo mucho haciendo cosas malas desobedientes en los ojos de Dios pero al mismo tiempo mi corazón quería hacer lo correcto pero necesitaba libertad no tanto conocimiento no estoy en contra del conocimiento de la palabra de Dios por el contrario pero necesitaba añadirle a la fe virtud o la virtud ¿entienden? entonces llegó en el momento justo que yo necesitaba en mi vida hacer la obra de Dios pero correctamente y creo que recién ahora recién ahora he conocido lo que dice la palabra el evangelio de Cristo había conocido cualquier evangelio pero no el evangelio de Cristo entonces estoy sumamente agradecido a nuestro Señor porque nos hizo libre a toda mi familia completa tengo tres hijas tres hijas y todos estábamos endemoniados todos estábamos esclavos todos cuando nosotros pensábamos que vivíamos en libertad pero Cristo llegó para verdaderamente hacernos libres como dice la palabra si elijo no libertad no podemos ser libres pero si elijo libertad seré verdaderamente libres y hoy puedo decir mi hermano que soy verdaderamente libre lejos estoy de la perfección pero voy de gloria en gloria de triunfo en triunfo de poder en poder la palabra pero puedo decir que recién ahora Cristo me ha hecho libre gloria a Dios amén hermano lo creo wow tremendo tremendo ahora ya tenemos el hombre que estén ahí en Argentina claro que sí claro que sí tremenda herramienta la mano de Dios igual que todo todo aquí pero quisiera decirle rápidamente hermano oye yo le voy a decir por qué Fabio tal vez también él expresa eso es porque aquí en Argentina los pastores han tomado una actitud de altanería donde son intocables y entonces a todos nosotros a todos nosotros nos ha nos ha tocado mucho la oportunidad que usted tiene y que usted está a cargo de tremendo ministerio y habla con nosotros como si fuera no sé uno de nosotros y bueno eso es lo que lo que había herido mucho a Fabio en otros tiempos pastores que han maltratado y bueno la gloria sea del señor este ministerio es verdad amén hermano Fabio sí hermano es desafortunadamente hermano una realidad una realidad pero que Dios hermano ahí que yo pero sí hay que perdonar y seguir adelante y la humildad la humildad la clave hermano la humildad la clave hermano es que es que es que todo lo hizo lo hizo Jesucristo uno entonces uno es que se va a atrociar uno ya incluso esa pregunta me la hizo uno de los líderes que está a cargo del de el del país de México me escribió aparte por respeto por respeto como quiere que te diga a ti yo pastor hermano por respeto y tranquilo yo respondí hermano y como quiero decir hermano tranquilo yo a mí no me quitan y me ponen como quiero decir hermano porque hay gente que hay gente como está ahí pero bien bien no no hermano eso no eso no a mí no cuando incluso yo tengo temor cuando alguien me dice no que el apóstol complica eso mío el pastor un patrón no pastor y ese pastor no apóstol apóstol o que apóstol tal momento es boba ese boba ese bobada hace bobada la gente es un cuento no no vamos ahí no en todo en toda la obra el señor la clave la humildad incluso está lejos del orgullo y hay que siempre estar atento porque orgullo es un demonio demonio de orgullo entonces siempre reprender los hermanos no creas que yo que reprenda ese demonio hermano es el nombre de jesucristo hay un discurso y se va a colar a mí cualquier cosa y el nombre de jesús un poquito de ira así es para raro porque el nombre de jesús ira te vas de mí el nombre de fuerza porque son esos musos quieren entrar y el orgullo esas cosas así no la humildad la clave no hay tenemos el hombre para para todo con la hermana así rapidez todo pero este hombre con la hermana aquella la que armó el whatsapp y todos ustedes no ahí todos ahí porque somos un cuerpo ok somos un cuerpo en donde ninguno es importante que otro incluso dice la palabra que el miembro más pequeño es el de más valor entonces todos tenemos todo uno va a usar para ciertas de pronto el hermano no puede llegarle hasta el pastor pero va a usar grandemente al hermano al más joven ahí lo va a usar para estar el pastor que es amigo de él o va a llegar a aquellas personas que estaban en droga que saben cómo llegar entonces todo es un paquete todos trabajamos todos en armonía todo en armonía eso en eso yo sé todo lo va a usar grandemente y de hecho no es casualidad que estén reunidos aquí conmigo no es casualidad ni yo que estoy con ustedes no es casualidad no es casualidad no es casualidad no lo conocemos físicamente pero perdón ya lo conocemos hasta que uno ahí dice la palabra por su obra lo conoceréis por su obra lo conoceréis sus frutos hermanos ¿qué más le decimos hermanos alguna pregunta? ¿tengo preguntas? no lo queremos no lo queremos retener hermanos porque sabemos que está usted ocupado pero ya sabemos que tenemos que estudiar las conferencias y bueno yo le voy a explicar a los hermanos todo eso y bueno estamos en contacto porque usted está ahora en el grupo de Cristo Libera de este grupo y para la gloria de Dios seguiremos seguiremos hermanos dice hermana Erika que si usted puede poner esta grabación este video en el whatsapp de Cristo Libera de aquí de Argentina si usted lo pudiera compartir con nosotros si no de hecho si claro como le dije yo todo lo grabo para compartirlo yo todo lo tomo incluso necesitamos que alguien maneje más páginas de internet para que se encargue de alguien de la página de internet para hacer una sesión en el Cristo Libera en usted de Argentina donde usted va a tener todos los accesos clave para que usted modifique suba video todo lo que quiera usted de ahí si hermana Erika ya comenzó con eso tremendo como Dios ha estado usando este grupo de maja ok magnífico muchas cosas muchas cosas miren por favor la visión vean la visión vean la visión y pégense la visión esa visión del señor vean todo la visión la misión todo ahí con lo que yo explico ahí todo lo que ha armado todo todo ese que lo estamos haciendo y se van publicidad donde están las cartas esas cosas y todo eso vean hay muchas cosas por hacer muchas cosas por aprender muchas cosas eso nos da nos da seguridad la fe aumenta y más libertad y cuando usted va a hacer liberación que ya pronto ya deben empezar a hacer liberaciones de allá hermano va a ser más fácil todo hermano usted dijo recién que el habla hispana era o es el inicio o la base del ministerio como que se ha dado más en los países de habla hispana sí 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 hermana y me llama la atención porque casualmente el habla hispana es la más menospreciada de todas las lenguas y que empiece el ministerio por esa lengua es realmente de gloria de Dios uno siempre bueno acá en este país al menos el que habla inglés el que habla francés el que habla se lo toma como una persona culta como una persona que tiene facilidad para llegar a todos lados y sin embargo el habla hispana está siendo el punto de inicio del ministerio sí sí hermana tremendo hermano Dios tremendo 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 lo que no digo pero que yo vivo aquí en Estados Unidos y hermana y ninguna y nada cerra la puerta con nada es más los libros los tengo también en inglés y creo que apenas vendido apenas apenas un solo dos libros en inglés hermana hermana le envié cartas a los pastores aquí americanos una carta bonita en inglés le regalé los libros hermana nada todo eso me va a entender a mí que el señor nada robert nada nada entonces hermana hay que estar dentro de la voluntad de Dios ah bueno nada aquí 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 señor el señor al menospreciado el que no tiene en cuenta ese Dios lo pone arriba aleluya ese es el señor hermana aleluya hermana este ministerio es de Dios le voy a decir por qué es de Dios porque este ministerio es diferente a los otros ministerios este ministerio es espiritual todo espiritual aquí ni nada ni nada de que nada nada esto es de Dios amén 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 es de Dios es de Dios ah Fabián todo es de Dios amén amén no hay escritura no hay que sacar nada 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 de Dios las cosas espirituales las cosas espirituales son así hermano aquí no hay nada de humano aquí no hay nada de humano hermano Cristian donde va ustedes vayan él es de bendición él puede ir con la mano vacía que donde va Dios lo usa hasta sin Biblia puede ir sin Biblia hasta sin Biblia puede ir una parte hay quien enfermo ahí cristiano la persona queda libre enseguida espiritual no anicia de nada solamente él a través de uno lo hace amén amén gracias a Jesús mi Rey mi Dios Señor tú eres bueno Jesucristo tienes tú levantado siempre ministerio grandemente para tu iglesia tu pueblo que sufría mucho injustamente sufría mi Dios o sufre porque tú viste una obra completa en la club del caballo mi Dios y te pido perdón en nombre de todos los pastores Señor que no han tenido la iluminación Señor no sé o hay una opción no lo hace mi Dios o son piedras tropiezos mi Dios para que tu pueblo realmente sea libre Señor después de ver tú pagas un precio de sangre un precio fuerte Dios por cada uno por cada uno tú sí por nosotros mi Rey mi Dios es como si no valorábamos lo que hiciste en la club del caballo mi Dios o como si otros controporos actos a no aceptar la liberación a no aceptar la enfermedad Señor estamos Señor negando la obra que hiciste en la club del caballo mi Dios que pido perdón en su nombre de los pastores mi Dios Señor y ahora lo traigo Señor que acá también en tu video vean tu video esta conferencia y también lo que tengo ahora ahí mi hermano con Cristian Dios mío que se han levantado Señor que se han multiplicado más que tu poder que tu sabiduría va a contar con cada uno de ellos mi Dios con señales y prodigios Señor con señales y prodigios que tanto hace falta la iglesia hoy en día Señor porque tu palabra porque el reino tuyo no son solamente palabras Señor sino de poder mi Dios y tu eres poder Jesucristo mi Rey a cada uno yo lo bendigo grandemente mi Dios que todos los caminos que yo emprenda Señor de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a tu ministerio que va a colocar cada uno de Dios sea prosperado bendecido ensanchado mi Dios de una forma sobrenatural Señor porque tu eres sobrenatural Jesucristo a todo lo bendigo en tu nombre Jesucristo mi Rey y a cada uno también que lo coloque como siempre Señor ángeles cada uno por tu yendo ángeles y tu padre que le coloque cada uno yo sé que le coloque ángeles Señor pero coloque más doble ángeles cada uno de los guerreros que le protejan a cada uno de ellos su familia sus bienes todas sus propiedades Señor en el nombre de Jesucristo mi Rey gracias a Jesucristo por delante a ti grandemente mi Dios gracias a Jesucristo mi Dios amén y amén gloria a Dios hermano ya saben para adelante para adelante apliquen lo que yo aprendí cuando está en el mundo secular hagan conocer lo que Dios haga a través de ustedes que todo el mundo lo sepa hagan videos que todo el mundo lo sepa que el vecino lo sepa que el pastor sepa que todo el mundo sepa que sepan lo que Dios hizo a través de ustedes en liberación en sanidad todas esas cosas apliquen lo que yo aprendí en el mundo secular la gallina cuando pone un huevo todo el mundo sabe que la gallina puso porque hace una tremenda bulla y después un solo huevito puso pena todo el mundo sabe que la gallina puso igual usted cada cosa que haga grábelo publiquelo todo necesitamos que la gente sepa que es una realidad y que Cristo reina y el de los de ayer y hoy y siempre hermano ok hermano hermano reciba saludos de nuestro hermano Sergio de la cárcel ha llamado a su mamá y ha enviado saludos para usted un saludo al hombre tremendo hombre a la tarde oiga mañana aparece el video por ahí de este amén muchas gracias hermano Roger por todo muchas gracias hoy nos encontramos a abril 6 del 2016 arriba en Cristo Argentina para Cristo amén aleluya de nuestro hermano